Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia. Convocan el Premio al Mérito Ambiental. Gana Club de Robótica del TEC de Poza Rica, evento en Ecuador. El espectáculo Jarocho se presentará en Jalapa y Coatzacoalcos. Espero con todos los detalles a las 9 de la noche.